estamos otra vez acá se me olvidó de decir que no me pude comprar la cámara me tocó comprarme a Dog Day y ayer me pasé un juego de Poppy Playtime el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 no ha salido les voy a enseñar a Dog Day como se mira el juego y después vamos a jugar el juego de Poppy Playtime el capítulo 1 el capítulo 2 no lo quiero jugar porque se me tardé 10 horas pasándomelo es porque no sé es por la parte del código del tren ese video lo voy a hacer como de 15 minutos porque solo tiene 19 de carga habitable me equivoqué de juego ok, nos vamos a pausar Poppy Playtime 1 el Poppy Playtime 2 lo voy a dejar para nuestro video en otro día el capítulo 2 luego me voy a pasar el capítulo 1 otra vez esto es mi tercera vez para su número y después vamos a ver la skin de Dog Day no la he visto porque la quería enseñar en este video pero entonces entraba mucho así se escuchan los sonidos del capítulo 1 y así se escuchan los sonidos del capítulo 2 y el capítulo 3 no sé por qué no se escucha no los crees porque está acabado voy a salir y voy a volver a entrar ¿ok? hoy se me empieza a decir en este juego en este juego que estoy jugando ahorita he conseguido muchos secretos así como el de las tatuas de hora chiquita las que están en la capítulo 2 así es ya sabemos de cómo se escucha del 1 y del 2 o del 3 ahí está el sonido del capítulo 1 no me gusta y del 2 no me gusta el del 3 aquí les voy a enseñar cómo se miran si no han jugado el juego así se mira todo acá ahí está el creador del juego ahorita les voy a enseñar la parte del capítulo 2 así se mira el capítulo 2 aquí en esta parte les voy a decir algo no es mi culpa es que se traba en algunas partes así como el capítulo 1 o el capítulo 2 lo que me ha pasado es que se me ha trabado en algunas partes donde hablan mis personajes no importa así se mira que se te lo trae no ha salido y no me lo ha pasado porque no ha salido no me ha dejado entrar en ninguna aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno de una persona 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 y aquí está el tren Vamos a jugar el capítulo 2 No, perdón, el capítulo 1 Si no me lo voy a pasar el capítulo 2 Si no me lo voy a pasar el capítulo 1 En 5 minutos, voy a pasar el capítulo 2 ¿Quieren que me pase el capítulo 1 solo? O con alguien Yo digo solo Mejor lo voy a hacer con dos personas Mejor con tres, creo Con dos ¿Qué fue eso? Mejor me lo voy a pasar el capítulo 1 Si en la parte donde hay Hakiwaki Me cae en la caja Siendo que me clapa Si no funciona es porque se traba Eso es lo único malo Me lo voy a pasar el capítulo 1 Llevamos 5 minutos No puede decir algo Mis tres personajes favoritos del capítulo 3 Son La profesora A menos ya se van a decir Que Kissimmee no es del 3 O menos Es del 2 Porque salió menos Mi cuarta también es Kissimmee Porque en el 2 No se miran tanto bien los gráficos Del juego Que cosa es el dinero Kissimmee no se mira igual Del capítulo 3 Se mira diferente Mira como si fuera real Kissimmee Find the flower Encuentra la flor A menos ya se mira Eso no lo quiero ver No sé si les ponga No sé si Yo quiero ver Esto no lo quiero ver Se colocar Voy a hacer algo Pongan unos Pongan unos Pongan unos Pongan unos Pongan unos Si quieren de Les voy a meter Esto menos Pongan Que no 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 lo voy a hacer Este es verde, rosado y marido rojo Voy a decir algo Poppy 3 me dio miedo Ah, dije que sí me dio miedo Al menos me dio miedo poner la parte en los que siga Haki, Waki y Molex y Carlos Al menos que el juego que cuesta dinero El de Roblox también me dio miedo Al menos el de Carlos Porque no se puede jugar Al menos yo solo he visto los que cuesta el dinero Los tres capítulos Y que los encuentro en los que cuesta Ya sé de... No los quiero comprar porque me tengo sin miedo aquí Y ya me trae Eso tengo miedo porque Si quieres enseñarme en mi cuenta Es que todo Personalmente quiero Lo que dije en el primer video Que sé yo Fue ayer antier Perdón si se me olvidó Porque Porque... No me gusta apretar eso 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 Llevamos 9 minutos de jugando, espero pasarme el juego en 16 o 15, porque si se me descarga la tabla, espero que no se me descargue antes de tiempo. Ya saben, si se traban o no me gusta. ¿Ustedes saben algo de este juego? Cuando tú tienes la mano azul y verde, ve la mano azul y roja, cuando juegas en teléfono o en tablet, se apretan en dos manos, y del capítulo 2, la mano verde y roja, ve la mano verde y azul. Ok, perdón lo que pasó, debo terminar el video porque algo pasó, adiós.